Vamos a tener la entrevista, todo esto por cuidar lo del debido proceso, entonces vamos a informar y va a estar un representante de la Fiscalía General, que es el organismo de gobierno encargado de la investigación, la Fiscalía, y vamos a estar nosotros, esto es, representantes del Poder Ejecutivo, todo el Gabinete de Seguridad. Vamos a recibir a la familia LeBarón, se les va a informar de cómo vamos avanzando en la investigación, lo que se ha hecho al respecto. Y nos mandaron una lista de los asistentes y son familiares todos, sí, de las dos familias, pues, Lánfor y LeBarón, pues, alrededor de 30, no alcancé a contar, pero sí, son bastantes miembros de las dos familias.